¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les cuento rápido, les estoy haciendo un video para enseñarles la clave de candombe. Vamos a tocar un candombe que se llama la luna llena de Mercedes Sosa y vamos a hacer la percusión. ¿Cómo la vamos a hacer? Con cucharas, con cosas de la cocina, también puede ser alguna botella vacía o cosas de la cocina que le presten sus papis, que no sea nada peligroso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer las vocales. ¿Se acuerdan de las vocales? ¿Cuáles serán? A, E, I, O, U. Pueden probar de hacerlo ustedes, a ver. Vamos a poner la canción y vamos a practicar un poquito, a ver. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Bueno, tienen que practicar. No se preocupen si no les sale. Quiero que hagan un videito cortito de 4 o 5 segundos y me manden el video o a mí o a la seño para que yo después lo edite y hagamos todo un video en conjunto para mostrarlo en la escuela. Así que, bueno, espero que estén bien, tengan mucha paciencia que dentro de poco nos vamos a ver. Así que cuídense mucho, lávense mucho las manos y los felicito por cómo están trabajando. Les mando un saludo grande y espero verlos pronto.